¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro vídeo más para el canal y estoy muy ansioso porque hoy mismo, bueno para ustedes será mañana claro, pero para mí hoy mismo salió el primer, el primer como reveal de Call of Duty Modern Warfare 3, ya habíamos tenido este adelanto como de Makarov, entonces vamos a verlo porque fue todo un evento en Warzone del que evidentemente me perdí por estar en la universidad, además de que todavía no puedo jugarlo porque se vienen cositas, pero bueno, el caso es que ya tenemos el evento reveal de Modern Warfare 3, así que vamos a reaccionar con todo, entonces antes de empezar ya saben que un like y una suscripción se agradece mucho para seguir, para darle toda la cobertura que podamos a lo que es Modern Warfare 3 y ya sin más, vamos a ello que estoy que no me aguanto. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Vocco va a tener que subirle el vídeo para que yo lo escuche? A ver, bueno. La voz de Shepard yo no la había escuchado en inglés y me cuadra, me cuadra un poco No es la que yo he recordado, pero me cuadra Vale, Graves está a cargo, porque sí, Graves sobrevivió Tendremos que hacer un video al respecto de eso, pero chulo, para mí está muy bien Vale, que en la parte de abajo están escondiendo un arsenal militar químico hecho para destruir Europa y Medio Oriente Vale, evitar que eso pase Cuatro fases Vale, introducción en Warzone, todo bien, hay antiaéreos, todo bien, hay que tener cuidado Vale, todo esto es la compañía sombra, ¿no? Espero que esté quedando claro que es la compañía sombra la que va a hacer esto Me parece curioso que no esté Price por ahí en medio, pero claro, ellos tienen una campaña Vale, van todos hacia el mismo punto, o sea, vale, me agrada, me agrada como va Localizan los químicos, toman todas las muestras que puedan Y de una, de una se van a los puntos de extracción, que al parecer son tres Está bastante bien organizado Va a ser difícil, pero pues, lo vale Opa, opa, yo amo a Grapes, yo amo a Grapes, es un personajazo, es un capucho, es un personajazo, vale Bueno, esto es gameplay de Warzone, ojo, yo les digo, yo estoy reaccionando, yo no estoy haciendo nada Vale, pues ya saben cuál es la misión, tienen que ir, vale Y le dicen coltícula a Shepard, lo amo, lo amo, detalles, detalles bonitos La voz de Shepard me casca ahí un poquito, pero bueno Vale, pues, o sea, lo hicieron todo como si fuera una operación de Warzone Brutal, brutal, quiero ver cómo termina, pero yo entro a este evento con la opinión de que Warzone puede ser Pero, mira, mira, hay enemigos, o sea, están todos en equipo, porque todos son la Shepard Company Y están yendo todos a por el equipo Madre mía, madre mía Yo entro a este evento con, diciendo, pensando, estando segurísimo De que esta gente puede hacerlo mal, puede hacerlo bien Pero cuando quiere coger Warzone para hacer una verdadera experiencia Se lo curran, pero al límite Entonces, mis aplausos y mis piensas, vale Ahí van a empezar, ahí van a empezar Mamita querida Me pregunto, no vi el evento completo, si habrá gente Lo que van a hacer es que van a usar ese misil para petar un hueco en el piso, si no estoy mal Me pregunto si habrá gente jugando en el bando de los malos, o son todos Shadows Company Son todos Shadows, no sé, pero me gusta, me gusta mucho el concepto, muy bien trabajado Mira, mira, ahí está el misil Ahí está el misil Mira, 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 mira Mira, lo van a estampar contra, mira, mira, mira Lo estampan contra el objetivo Lo estampan contra el objetivo Mira, mira, Dios, 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 Dios La que tienen ahí montada La que tienen ahí montada y los putos graficazos que tiene este juego O sea Mamita querida, Dios Qué ganas de haber estado en ese evento Qué ganas, en serio Espero que el próximo no nos lo perdamos Espero Espero que siga habiendo Warzone para cuando me compre el computador Pero bueno Vale, ahora van a ir a la segunda fase, vale Me gusta mucho esto de reaccionar a estas cosas, ¿saben? Opa Opa, que metieron motos en Warzone Epa, yo me vengo a enterar hasta ahora Que metieron motos en Warzone Opa Yo no sabía Yo no tenía idea Pero bueno, el hombre Uy, se me... Uy, 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 uy Les están disparando Hay muchos enemigos O sea Quiero que vienen ahorita mismo al radar Hay muchos enemigos Dios Qué está pasando O sea Por Dios Por Dios Por Dios Que me estoy poniendo nervioso Que me estoy poniendo nervioso Madre mía Vale, vale Tómalo todo Tú tómalo todo, cabrón Vale El gameplay lo tendrán abajo en la descripción Claramente Muchas gracias al compañero Mira, mira, mira Se da hasta el... No lo revives No lo revives Ah Ah, es que Ya entiendo Esos son bots Ya entiendo Todos ellos son bots Claro Y los únicos que están verdaderamente jugando O sea Los únicos jugadores Son Los cuatro que hay Madre mía Se tienen que ganar a un Wilson Madre mía Que van con un Wilson Dios mío Claro Son los únicos cuatro Y el resto son... Ah, vale Yo pensé que eran todos En una planquilla Hubiera sido tremenda sobrecargada También Aunque no hubiera estado mal No hubiera estado mal Pero igual La gente de verdad Está sobrevalorada Los bots son mejores ¿Para qué nos vamos a decir que no? Vale Y toma el gas Y se activa el modo Tercera persona Dios Madre 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 mía O sea Está muy bien Está muy... Mira Le podemos ver las posaderas Al Shadow Increíble Madre mía Pues me encanta Me encanta Yo sí sabía que el tercer modo Que el modo tercera persona Estaba en el juego Pero... Pero madre mía Lo metemos aquí Está bastante bien Está bastante Pero que bastante bien Me gusta Y mira Mira Ahí hay un Juggernaut Que sé si es un jugador Y todos están volviendo La nave Dios Qué épico Qué épico O sea Qué currada Qué bonito En serio Así es como se hacen los eventos Warzone Sea lo que sea Nunca decepcionan esas cosas O sea Mis 10 es por ahí Que hay muchísimas cosas Que a mí me parecen reprobables Es verdad Pero míralos Míralos Ahí todos van a la extracción O sea Guapísimo Con el Juggernaut Ahí cubriéndolos a todos Guapísimo Guapísimo ¿Por qué tantos Tenían armas doradas? Y se le bajan los frames Y todo Vaya Vaya Desbloqueó Ahí un emblema Del crimson Del sonido Eh Carmesí quizás Puede ser Madre mía Eh Dios Y se baja Este cóltero Desbloqueó La M3 Genial 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 Y peta Ahí con el arma química En el cielo En puro cielo Un poco cielo A ver Cinemática Lo tienen todo bien asegurado Bien luchados Ustedes dos tienen una pinta Ustedes dos tienen una pinta Está hablando en ruso Hijo de puta No No Y los demás lo notaron Y no hacen nada Hey ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Sonido Mácar No me pongas esa puta Musiquita Dios Bueno 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 Mamita querida Bueno A ver Pues ¿Qué les puedo decir? Así como primeras impresiones Ay Dios Maldita sea Ahora Mácaro va a tener Todas las putas Armas Químicas Lo cual me inclina a pensar Que vamos a tener algo parecido Al Modern Warfare 3 Ya saben Armas químicas en Londres Armas químicas en Alemania Armas químicas en Francia Eso va a ser brutal Si lo manejan bien Va a ser brutal Me encanta Que se Se enaltezca A Mácaro Y a la figura De su organización Porque un problema Que yo tengo Con el Mácaro De la saga original Es que Shepard Lo sometió Como si nada Y Si Price y Mácaro Colaboraron juntos Fue porque Mácaro Veía que no tenía Posibilidades Contra Shepard A menos de que Price Hiciera algo Y las únicas veces A las que yo realmente Puedo decir que Madre mía La organización de Mácaro Que miedo mete Fueron dos La primera No Russian A ver Evidentemente Y la segunda Fue en esa operación especial En la que En la que Somos un agente de Mácaro Que se infiltra en el avión Para secuestrar Al presidente Borsepski Esas fueron como Las dos únicas veces A las que yo dije Madre mía Los hombres de Mácaro Cuidado De resto Eran como extra Saben Nunca me parecieron Una amenaza real Aquí estos tipos Si parecen una amenaza Si parecen una amenaza Y me encanta Porque en estos Son dos Modern Warfare Que si Que Alejandro Nos encanta a todos Que Ghost Es más Ghost Que nunca Que Souve Está chingón Que Price Que Gas Que Pharah Que Alex Que Graves Un montón de personajes Buenos ¿Dónde están los malos? ¿Quién les hace contrapeso? No me creo Que en este Modern Warfare 3 Mácaro Y estos locos Que va a tener Porque van a ser locos No me creo Que no vayan a acabar Con alguno de nuestros héroes Ahora bien Si es Price Creo que No sé lo que va a pasar Si llega a ser Price El que muere Es que imaginármelo Vea cosita Pero Pero Lo veo difícil Lo veo difícil Pero bueno amigos Pues que más les puedo decir No mucho más Tendré que seguirme informando De esto Pero Quería traerles el video rapidín Hacerles una reacción Y bueno Mamita querida A mi me encantó A mi me encantó Este evento de Warzone Ustedes si lo jugaron Díganmelo abajo En los comentarios Que les pareció Como estuvo Y que esperan De este nuevo Modern Warfare 3 Vamos a empezar A darle toda la cobertura Que podamos Videos sobre expectativas Filtraciones Lo que ya tenemos O sea todo Vamos a darle cobertura Total a Warfare 3 Y nada Espero que les haya gustado mucho Por favor Déjenme un like Si fue así Y ya Nos vemos la próxima Adiós Chau